Nero yo me siento un beatle, soy para la noche y me compro un snicker Nero yo me siento un beatle, soy para la noche y me compro un snicker Estoy más pegado con el sticker y tengo mis chuta que tiene 20 nippers Nero yo me siento un beatle, soy para la noche y me compro un snicker Estoy más pegado con el sticker y tengo mis chuta que tiene 20 nippers Estoy como los cuatro beatle, me siento grande aunque sea un little De fuego no hay que me quite, corto como cutter, disparo en la sweeper El Steyer One como pipe, en la estación mirada yo te clavo los triples Esto pa' mí sí que es simple, money real time del game, soy el teacher Fui pa' Versace y me quedo con Dolce, siempre perfumado, aroma de noche Y un Alfa Romeo y usted otro coche, corro y no los veo No son tan veloces, su cara está el miedo si yo asumo el mando Ustedes malas decisiones tomando Baby te quiero pero si es un baile, me gusta la calle como el fucking Pablo Nero yo me siento un beatle, fui para la noche y me compro un snicker Estoy más pegado con un sticker y tengo mis chuta que tiene su snicker Nero yo me siento un beatle, fui para la noche y me compro un snicker Estoy más pegado con un sticker y tengo mis chuta que tiene su snicker Tengo un snicker, tengo este flow que entre todos me distingue Que a mí negro brinda, porque coronamos la paca a los fiendes Y a mí en la ho, llegan los gramos, las vivimos real No sé si esto es trap o es rock and roll Hay otro en el juego que ocupe mi rol No Díganle a esos nuevos que a mí no me comparen La llamo a esa chica, le pregunto ahora que sale Uno, dos, tres planes Todo con ella porque alivian mis males Nero yo me siento un beatle, fui para la noche y me compro un snicker Estoy más pegado con un sticker y tengo mis chuta que tiene su snicker Nero yo me siento un beatle, fui para la noche y me compro un snicker Estoy más pegado con un sticker y tengo mis chuta que tiene su snicker León, 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 Youngblood Ay, 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 rrrra Ey, ey, ey Pero yo me siento un beatle, beatle Pero yo me siento un beatle, ay Soy un independiente, fuck this shit Ingold, Youngblood Ay, sí, de las últimas Soy un granizador Ay, qué Porque tú y no eres Y tú y no eres Tú Ay ěj ,